¿Qué es la competitividad? Gustavo siempre por la invitación y sí, el tema competitivo es importante porque es lo que hace ser participativo a cada uno de los países en este mundo globalizado donde todos estamos interconectados. ¿De qué se trata eso de competitividad, el término? La idea es hacerse mucho más atractivo, porque a veces la competitividad, digamos, siempre está pendiente uno del tema del precio, del costo del producto, pero también tiene que ver un tema de calidad. Que una economía sea más atractiva que otra. Sea más atractiva. Entonces, por supuesto, las inversiones se van a dirigir o se van a movilizar donde el país sea mucho más competitivo para nutrir de manera integral ese producto o bien o servicio que al final el consumidor, valga la ordenancia final, lo va a estar necesitando. ¿Y cuáles son los indicadores para medir la competitividad? Bueno, los indicadores son muchos. Obviamente, trámites de negocio, el costo, la materia prima, todo lo que tenga que ver salario mínimo. Y, por supuesto, tiene que ver algo muy importante acá, que es el tema de la moneda, que es de todas las estrategias la que es mucho más rápido de poder llevarse a cabo. Porque optimizar costos de producción lleva su tiempo, pero hacer una evaluación de una moneda es lo que más rápido puede hacer un país para ponerse en el radar de la competitividad. En estos momentos, por ejemplo, en la región centroamericana, que se está moviendo mucho lo que tiene que ver con el tema de la devaluación del dólar con respecto a las monedas locales de cada uno de los países de la región, ¿cómo está la competitividad, entonces, el panorama, las perspectivas de la competitividad a nivel regional? Bueno, desde el punto de vista de monedas, Costa Rica, de todos los países de Centroamérica, es el que ha tenido un poquito más fluctuación. Digamos que ha alcanzado un 5% de devaluación. De hecho, en anteriores ocasiones hemos hablado sobre la fluctuación del dólar que está pasando en ese país centroamericano. Los otros países han estado muy estables, pero han hecho su trabajo interno de poder tener un costo de vida mucho más barato a lo que pasa en Costa Rica, que por supuesto es la antítesis de los países, digamos, del norte, Costa Rica y Panamá siguen siendo un poquito más caros, ¿no? ¿Pone a Costa Rica en desventaja? Totalmente. Desventaja competitiva. ¿Y qué pasa con las economías, por ejemplo, de El Salvador y de Panamá, que están completamente dolarizadas? Bueno, estas economías que están dolarizadas tienen su calidad de vida o todo lo que es el poder de paridad adquisitiva ajustado a la realidad de cada uno de los países. No por tener una moneda extranjera, que en este caso se llama el dólar estadounidense, no quiere decir que la vida en Panamá o en El Salvador sea igual a la de los Estados Unidos. Es totalmente diferente. De hecho, El Salvador es mucho más barato que vivir en Panamá, que Panamá en los últimos años se ha catapultado un poco en el tema de lo que es el nivel de vida o el poder adquisitivo del panameño. Fíjese también en otro tema que tiene que ver con la inseguridad. ¿La inseguridad puede afectar la competitividad en países, por ejemplo, como los del Triángulo Norte de Centroamérica? Bueno, dependiendo en qué rubro uno necesite ese tema de competitividad, la inseguridad en el Triángulo Norte se puede ver afectado o beneficiado. El Triángulo Norte es, todo el mundo sabe, bien conocido, un tema de maquilas, un tema de producción de bajo costo, la gente lo busca. Pero usualmente, ya cuando uno tiene que colocar una planta de producción, ya de productos, valga la redundancia, mucho más sofisticados, más caros, la gente está buscando por lo menos un Costa Rica, donde se tiene en ese país una gran cantidad de zonas francas donde están produciendo productos mucho más específicos, catéteres en temas médicos, temas odontológicos. Entonces, ya la inversión extranjera lo que busca es un poco mejorar esa calidad de la mano de obra que no necesita ser de primera, digamos, de primera línea o muy baja clase, sino ya mucho más especializado. Y en relación también a la posibilidad de la mano de obra calificada, ¿también entra en esto de la competitividad? Correctamente. Es uno de los rubros, de los tantos rubros que tienen, digamos, los índices de competitividad a nivel mundial, pero esa mano de obra calificada lleva su tiempo. O sea, a Costa Rica le ha llevado más de 20 años poder tener una penetración de la educación mucho más alta que lo que tienen sus pares en Centroamérica, cosa que deja como un área de oportunidad para un Nicaragua, un Honduras y un Guatemala de todavía tener un nivel de escolaridad mucho más alto que lo que por lo menos se consigue hoy en Costa Rica, por ejemplo. También se habla de la unión aduanera. Eso también le da ventajas competitivas a la región. En este caso, en principio, a Guatemala y a Honduras. Pero, ¿cómo quedarían los otros países de la región también enfrentándose a esto de la unión aduanera? Bueno, mientras haya una unión aduanera y no solamente una unión aduanera, una unión entre países, es mucho más fácil ir a competir en un mundo tan globalizado como el que tenemos ahora que yendo uno por uno. Ese, digamos, es el principio. Ahora, lo que nosotros vimos hace un par de días atrás con el tema de Honduras y Guatemala es prácticamente romper el hito histórico de lo que ojalá podamos tener en los próximos días y no tantos años, pero por lo menos en un corto plazo. Vean la Unión Europea que ha quitado esos obstáculos y se facilita mucho mejor el tránsito de producción de productos o bienes y servicios dentro de la Unión Europea. Ojalá nosotros podamos entender lo que hizo Guatemala y Honduras y que, por supuesto, se pueda replicar en el resto de los países. Fíjate que ya El Salvador también, el presidente de El Salvador, va a reunirse con el presidente de Honduras ya a finales de este mes un poco para ir ampliando esa unión aduanera que le daría más ventajas competitivas entonces a Centroamérica. De hecho, después de la reunión del SICA que acaba de pasar hace unos días también atrás, Nicaragua también, sumo al comentario que estás haciendo, Gustavo, también dio el banderazo diciendo acá estoy porque yo también me veo mucho más beneficiado que estar, digamos, viendo los toros de la barrera. Una Unión que aumenta la competitividad. Por supuesto. Y no solamente que aumenta la competitividad, sino que aumenta la calidad de vida de los centroamericanos. Porque entre más dinero o más flujo de efectivo vengan a Centroamérica por temas de producción, bienes y servicios, por supuesto nos vamos a ver todos beneficiados. Empleo, calidad de vida, infraestructura. Digamos que hay un montón de rubros que van a estar detrás de esa unión que no solamente es la unión y portales, sino el resto de variables que vienen positivamente detrás de eso. Bueno, que así sea. Muchas gracias, Daniel. Dios quiera que así sea. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el especialista de finanzas internacionales Daniel Suchar hoy conversando con nosotros de este tema, de la competitividad y también la importancia de la unión aduanera de todos los países de la región centroamericana. Así las cosas. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias.